Aunque pensemos que el interés por la ciencia en México es poco, este trasciende incluso fuera de los laboratorios. Así lo demuestran los 45 materiales recibidos para la Muestra Nacional de Imágenes Científicas Munich 2017. En ellos, podemos apreciar que la ciencia se alimenta de realidades y ficciones. Hay un interés por ligar lo que es la divulgación científica del formato ortodoxo, es decir, del investigador o del tutor de un contenido que habla al público, a virarlo a ficción. La mayoría es productores jóvenes, hay mujeres, hay una buena cantidad de productoras mujeres. Entonces, sí tenemos materiales, por ejemplo, inscritos de todas las televisoras y también tenemos materiales inscritos de lo que son los productores independientes y hay varios muy buenos. En esta muestra se incluyó al público infantil y juvenil. Tenemos más presencia de productos animados para niños. Hay una serie, bueno, se llama Chema Tierra, el periodo Chema Tierra, que ya lo están exhibiendo en el Metrobús, o sea, y son animaciones, o sea, hay como mayor aventura del riesgo de divulgar y salir de los espacios, digamos, consabidos de divulgación. La exhibición será itinerante, estará en el Festival Cervantino y en algunas localidades con rezago educativo. Una de ellas es Zacatecas, lugar donde la muestra se incluirá en otro proyecto de divulgación científica. Tienen un camión de ciencia donde se llevan los diferentes materiales. Lo mismo sucede en Chiapas. Con estos dos estados hemos estado haciendo un nexo muy fuerte porque ellos están muy interesados en las comunidades y les damos los materiales para que los lleven. Inclusive vamos a documentar en video esta presencia de la muestra para ver la reacción que tiene el público infantil con este tipo de materiales. Para TV UNAM, Belén Guillén.